Y aunque en el país han disminuido los casos de quemados con pólvora, sigue preocupando la cantidad de menores de edad lesionados por estos artefactos. Ya son 159 los menores quemados en todo el país. En Antioquia son más de 20 los menores de edad quemados con pólvora. Uno de los casos más recientes es el de un bebé de 11 meses que sufrió quemaduras en su cara por un volador. Reportamos un bebé de 11 meses con lesiones de primer grado y no se encuentra hospitalizado. Del municipio de Mutatá, otro menor de edad, este de 12 años con lesiones de segundo grado y no se encuentra hospitalizado. En el país ya son 159 los menores de edad quemados. Ya son 40 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 5 denuncias penales, 4 en Tolima y una en el Valle del Cauca. Hemos abierto también amonestaciones y hemos iniciado cursos con 26 padres de familia. El llamado de las autoridades es evitar la utilización de la pólvora y contener a los niños en caso de estar en un ambiente en el cual se está utilizando. Gracias. 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 Gracias.